Ya habían tomado una decisión de escindirse del bloque, formando el bloque de participación popular hace ya un tiempo. Y indudablemente que todo esto está centrado en una puja política, indudablemente. Y bueno, el tema de la Corte yo creo que es una excusa como para empezar a presionar sobre esto. Porque ellos argumentan que indudablemente que el tema no solo tiene que ser el número de la Corte, que está bien. Es decir, yo creo que la Corte o la Justicia tiene que tener una modificación mucho más amplia que está dentro del proyecto que mandó el Ejecutivo. Pero si así ellos no estuvieran de acuerdo con algunos puntos, es decir, dentro de lo que es la Comisión y de lo que es parlamentaria y lo que es el recinto, se puede sacar modificaciones, para eso estamos nosotros, para modificar, para cambiar, para agregar. Y en ese sentido, si no se está de acuerdo o se está en minoría en la Comisión, se puede hacer un despacho de minoría. Es decir, que hay muchísimas formas de poder trabajar sobre ese tema. Bueno, entonces yo creo que es más una excusa esto de que no están de acuerdo con nada más que el número de miembros de la Corte. Así que yo esto lo interpreto como una pulseada política que se van dando a medida que se van acercando años electorales. Así que en ese sentido yo creo que pasa por ese lado. ¿Diputado, esto pone el manifiesto de una fractura dentro del PJ, frente para la victoria? Indudablemente que sí. Ya lo manifestaron hace poco al separarse del bloque. Que no quiere decir que separarse del bloque sea una ruptura, porque también se separó del bloque hace un tiempo, hace el año pasado, ya la gente de la renovación, y sin embargo seguimos trabajando juntos. Indudablemente que dentro del bloque que estábamos nosotros, junto con la parte de Arnacio Mera, siempre hubo un poco de división en ese caso, pero esto se precipitó con la participación de otro bloque. Pero que tampoco haría eso a la ruptura del bloque, porque se puede trabajar un interbloque, se puede trabajar perfectamente bien, no hay ningún tipo de problema en eso. Es decir, uno puede formar un bloque y estar de acuerdo con todo lo que puede pasar en la provincia, ¿no es cierto? Es decir, yo vuelvo a repetir, yo creo que esto se interpreta como una puja política por lo que viene. Ahora, diputado, ¿qué va a pasar una vez que el proyecto de expresión de la corte baje a la Cámara y haya que votar para aprobar los elementos en la primera? Bueno, indudablemente que si los cuatro miembros del bloque que responden al ex vicegobernador votan en contra, no tenemos los números para aprobarlo, ¿no? No se aprobaría, por tanto. No, no se rechazaría. Decir la suma de lo que sería el Frente Cívico, cambiemos en este caso, más este bloque de cuatro, eso impediría que se apruebe el proyecto, ¿no? Ahora lo que sorprende son las negociaciones previas que hubo con la gobernadora, el ministro de Gobierno, junto con Mera, donde se habían puesto de acuerdo en bajar el proyecto, en aprobarlo, pero pasó algo en el medio que esto finalmente no va a pasar. Sí, indudablemente que nosotros siempre estuvimos de acuerdo, y ellos estaban de acuerdo, es decir, que había que reformar todo lo que es la justicia. Vuelvo a repetir, si había alguna diferencia en el proyecto se podía modificar, se podía agregar, se podía decirse... Estas cosas se pueden hablar, es decir, para eso estamos nosotros los legisladores, para poder arreglar algunas cosas. Indudablemente que sí, que ellos estaban de acuerdo con la reforma, inclusive hasta con el número. Yo no quiero interpretar, porque no conozco perfectamente bien cuáles fueron las negociaciones, ni cuál fue el problema en definitiva, o qué es lo que pidieron que no se le dieron, o no lo pidieron. No interpreto, no tengo la seguridad, pero indudablemente que algo pasó, ¿no? Gracias. Gracias.